Este jueves a eso de las 12 del mediodía un grupo de autoconvocados realizaron un plantón en la Universidad Centroamericana UCA por justicia para las 59 mujeres asesinadas en lo que va del año y por la libertad de los presos políticos. Estamos aquí exigiendo justicia por las 59 asesinadas en lo que va del año 2019. Exigimos justicia por todos los muertos y por nuestras hermanas asesinadas. La fuerza, fuerza y mucha esperanza porque esto se va a acabar. Nosotros vamos a seguir en resistencia. Como vemos las universidades siguen despertando. Las universidades se están levantando y esto es una bomba de tiempo para que vuelva a explotar. Y Nicaragua va a volver a levantarse. Vamos a tener justicia por todos ellos y no vamos a ser encarcelados nunca más. Las calles volverán a hacer del pueblo. Es un sentimiento natural del ser humano. Pero que ellos estén afuera no representa nada para nosotros. Porque es cierto que podemos ser secuestrados un día y salir de la universidad. Pero esto es por una causa justa. Lo estamos haciendo por un bien común por toda Nicaragua. A pesar de la presencia policial y la intimidación que han vivido los manifestantes, aseguraron que continuarán realizando este tipo de movilizaciones hasta ver la libertad de Nicaragua. Nosotros estamos aquí hoy para decirle al pueblo de Nicaragua que la UCA no se calla hasta que la dictadura se vaya. Los estudiantes y la juventud no nos rendimos ni nos vendemos. No aceptamos unas elecciones mientras la tiranía esté en la presidencia. Exigimos la salida de la presidencia, de esta tiranía, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y sobre todo y ante todo la libertad de Nicaragua. Hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua a no descansar este diciembre y enero, a no rendirnos, a salir a las calles y a luchar por nuestra libertad. Porque ningún gobierno tirano ha dado su libertad a su pueblo por solicitud. Tenemos que salir a ejercer nuestros derechos y los estudiantes y la juventud está siendo vanguardia del cambio en Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Libertad para los presos políticos y libertad para Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.